Hola tesoretes y bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conozcan, yo soy Estefanía y esto es Happy Love Family. En el vídeo de hoy os voy a mostrar una recetita súper fácil, vamos, buenísima y es para todos los públicos, tanto para los más peques como para los más mayores. Y es un puré de verduras con pollo. Yo le pongo pollo para que tenga un poquito más de sabor y un poquito más de alimento. Así que si te interesa, no te pierdas el vídeo. Y al final, si te ha gustado, regálanos un like, no olvides de suscribirte y si te apetece pasarte por nuestras redes sociales, te las dejamos por aquí. Sin más dilación, dentro vídeo. ¡Chao! Necesitaremos dos patatas, una cebolla, dos zanahorias, un calabacín, unas cuantas hojas de col, brócoli y pollo. Empezamos por pelar las verduras, como las patatas, las zanahorias, todas aquellas verduras que tengan piel y que lógicamente se pelen. El calabacín. El calabacín. Hay quien le pone la piel, pero a mí personalmente me gusta pelarlo. Le quitamos los bordes a la zanahoria y al calabacín y le quitamos las capas de fuera de la cebolla. Retiramos todas las pieles, limpiamos el banco. Y a mí me gusta darle una agüita a lo que son las patatas y a las zanahorias, porque aunque tengamos las manos limpias, no sé, me da la sensación que siempre queda algo ahí. También me gusta quitarle la piel al pollo. Hay quien se la deja, pero a mí personalmente me gusta quitársela para que sea un poco más healthy. Ponemos agua en la olla express. Si donde vivís el agua del grifo no es potable, es preferible que la pongáis de botella. Una pizca de sal, eso es dependiendo del gusto. A nosotros no nos gusta mucho la sal, así que suelo cocinar con poca sal. Y un poquito de colorante para darle ese color más amarillento que nos da la sensación de ser más casero. Cortamos las verduras a taquitos pequeños, la zanahoria, la patata. Bueno, a taquitos medianos, diría yo, tampoco muy muy pequeños. Al brócoli simplemente le quito las hojitas más de arriba y del rabo pues le quito las partes de fuera y lo utilizo también. De col pondremos unas 4 o 5 hojas de col. Puede ser col lisa o col rizada. Va al gusto de cada uno. Y el pollo que previamente hemos pelado. Lo movemos todo un poquito y queda así. Ahora toca, yo lo pongo al fuego máximo que mi vitrocerámica es el número 6. Pongo a fuego máximo la olla express una media hora aproximadamente. Pasado ese tiempo me aseguro que ha expulsado todo el gas y abro la olla express. Lo siguiente que voy a hacer es separar primero el pollo. ¿Por qué? Pues porque como veis hay que desmenuzarlo y separar lo que es la carne de los huesecitos. Asegurémonos de que no se nos cuele ningún huesecito porque si no luego nos encontraremos por ahí huesecitos y no es muy agradable. Lo siguiente que hago es quitarle caldo porque como veis hay exceso de caldo. Pero luego al final os diré un truquito de que hago yo con ese caldo. Una vez que lo dejo bien le añado el pollo y ya el último paso es con la batidora triturarlo todo. Si vemos que nos quedamos como muy seco le puedo añadir un poquito de caldo del que previamente había separado. Y voilà aquí está el resultado listo para servir y comer bien calentito y ahora en invierno es una gozada. De verdad que le van a encantar tanto a los niños como a los mayores. Es una manera muy fácil y muy buena de comer un montón de verduras y es muy 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 apetecible para ahora en invierno. Y aquí tengo el caldito que he separado antes y lo que hago es meterlo en una botella una vez que se ha enfriado y lo conservo en la nevera. Porque lo puedo utilizar cuando vuelva a hacer puré o cuando vuelva a hacer otra comida o algún caldito de pollo o algo así. Lo que hago es utilizar ese mismo caldo porque ya tiene sabor y así pues potenciaremos más el sabor de la siguiente comida. Y eso es todo chicos hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así no olvides de regalarnos un like, de suscribirnos y de contarnos en los comentarios qué tal os ha salido y si os ha gustado. Un saludo, chao. 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 Gracias.